Vámonos con este tema, mandando un saludo para los garochos, allentes coco, que se han curado ante Dios a más eterno. El garoche y su garochita, toda la sur, que dice toda la sur, Juanelo, Seiker, Barney, Chicana y la morra, las morras, dice la morra, las morras de la banda ética. Ahora, Bailongos TV, hoy nos están sintonizando a través de Bailongos TV, el pequeño Iker, el Pelucas y el Taxi de Sabor, Gabriel Iberi. Saludo para Sherlyn Tretoño de Burra, Puros Padrotes y Ojos Rojos. Vámonos con este tema, que sin duda alguna, para mí es un éxito de Ramón Rojo Villa, la charla. Después de haber escuchado ese tema, porque ese disco salió hace mucho tiempo, y después de escuchar cada vez, otra vez, llega la charla y dice, amar a muerte. Yo se lo escuché a Ramón, lo voy a poner, porque la gente nos lo está pidiendo, no quiero faltar en las cámaras. Esta canción me la cantaron a las seis de la mañana, a un ladito de donde estaba yo durmiendo, allá en Acapulco, Guerrero, mi niño marino. Vámonos con este tema, para recordar esta grabación, éxito de Ramón Rojo Villa, amar a muerte. Vamos a bailar con el señor Eddie Santiago, esa grabación que ya se puso de moda, y le volvió a pegar la charla. ¡Vámonos! ¡Eddie Santiago! Y va dedicado para Gaby, y sensuoso es Tortuga, con mucho amor. ¡Vámonos! Mix Pedro Pérez. Ya no quiero discutir, te lo pido por favor. ¿Qué cosa es? Querida. ¡Sabroso! Si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós. Vamos a trabajar la primera grabación a ritmo de salsa, ese éxito de Ramón Rojo Villa, nos dice, amar a muerte. Así me la cantaron a las seis de la mañana, allí en mi balcón. Ya no quiero discutir, te lo pido por favor. Querida, querida. Ahí va para Grigo, y somos Mari. Si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós. Cholo y Barney, Cosel y Mosco. Querida. Chaparro, Luigi y Vero. ¡Vámonos! Como dice, lastimar, ni tu amor, ni tu amistad. Toda la banda de las urtrasas. Querida. ¡Vámonos! Paraguay y el Lupillo. Huele más que a ti. Echera y su princesa, Yamil. Tu separación. ¡Chulos! Querida. Oye, ¿cómo dices? ¡Ala! Es que no entiendes tú, lo que es amar, amar, amor, amar a muerte. Le volvió a pegar la chaca. Es que no entiendes tú, que a veces el amor no se siente. Voy a dedicar ese tema, esencialmente para la señora Mari, sus hijos. Amar, amor, con todo el amor descesoso, mi gran amigo Germán. Germación. Toda la familia González. Pizza, el perro, la corona. Que suerte. Para, para, para. Lore y Ari. Chamacas sin calzones. Digo, chamacas sin corazón. Na, 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 na. ¡Sabrosos! La gente de la pizza para la pasadita. El amor a tu portal. Querida. Dios conmigo, yo con él. Dios con el ánimo y el trasero. El chave y su amor. ¡Ajá! Para entonces tú sabrás cómo duele en el amor. ¡Cácer tres cerros! ¡Mi ciudad! ¡Ay, San Ormita, nieto! Una vez, como... El marido sin ser Sosa Nevi. La pequeña Natacha. Querida. Oye, ¿cómo dice? Es que no entiendes tú. ¿Qué? Lo que es amar, amar, amor. Amar a muerte. Oscar Padilla. No. Alan el pajarito. No. ¿Qué no entiendes? El güero cocolero. Y a veces... Los foquecuá. Es que no entiendes tú. Dragones de Oscar. El barniz es Sosa Araceli. Amar a muerte. Digo, Noé y Camila. ¡Vámonos! ¿Qué? Es que no entiendes tú. La condesa. Es que no entiendes tú. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Rosy. Rosy. La cocha. Lupita y Robert. Amarillando. Ese Germáncillo. Puros mantenidos. Y es que no entiendes tú. Lo que es amar, amar, amor. A mi niña Juanita González. Princeso Taqueri. No. Es que... Ahí están mis aligados. La MDE. Chino. Chiquis. Yare. Mix. Me romperé. Échale sabor. Hoy nos acompaña mi amigo el famoso maldoso. Y el calzón. Dice. Es que no entiendes tú. ¿Qué? Lo que es amar, amar, amor. Amar a muerte. Sabroso. Es que no entiendes. Para Maggie Barbie. Y a veces el amor. Toda la banda de Coconguera. Chicas de Guistar. ¿Chamacas y corazón? Chamacos de la noche. Es que no entiendes tú. ¿Qué? Lo que es amar, amor. Edi Santiago. Amar a muerte. Pal vampiro, malditos traviesos. No, no. Es que no entiendes tú. Para Beida de San Matías, Cocoyotla. El pollo reyes del amor. El güero. ¿A qué decirse parables? Sabroso. Paragueo. Y sesosa la señora Adriana. Pura fleximanía. Pura fleximanía. El queíto. El amor a tu corazón. Y el que me la cantó en mi balcón. Allá en Acapulco. Querida. Mi niño marín. ¡Váblos! Si no quieres como yo. ¿Qué? Como yo te quiero a ti. Querida. Querida. Así me decías. Perruga y anita. Paraguay. Para entonces tú sabrás. Cómo duele en el mar. El amor conguero. El chaparro. Y su amor. Ale. Ese chato. Si él te deja alguna vez. Ahí se me gran amigo Jorge. Dios López. Desde Acapulco. Guerrero. Pegado Charlie. Es que no entiendes tú. ¿Qué? Lo que es amar, amar, amor. Amar a muerte. El quilos y sabor Monsi. El pequeño Braya. Es que no entiendes tú. Y a veces el amor se siente. Oye, ¿cómo dice? Mix de lujo. Es que no entiendes tú. Toda la perrada. Surdo. Geico. Amar a muerte. Échale el sabor. No. Dragones. ¿Quién eres tú? Super congueros. Canelo. Bander. El cholo. El costal. El mosco. Y su benito. Bander y Luigi. Ahí se alberían. Extraños de cuanará. Y es que no entiendes. Es el sol saíme. Lo que es amar, amar. ¿Cómo se llama la niña? Mix de lujo. La mujer a muerte. El chinito. No, no, no. Ese pollo rey es el amor. Eres tú. Se ha. Qué suerte. Para la bella, a mí. Bella, a mí. Sayuri. Segunda presión, son azules. Ahí está Diana de la raza. Se ha. No, 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 no lo entiendes. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Angelitos cielos. Amar, amar, amor. 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 Se ha. Eddie Santiago. No entiendes, chica. Se ha. Amar, amor. Edi Santiago. Tenemos saludos a los ángeles, Jesús, Angelita. Tenemos saludos para los garochos. Allende es Coquita el Bello. Para las racuachitas. Tenemos saludos para Dragones, Jeska, El Canelo, Porciones, El Mosco, Sonido, Clavito. Y Valedor para Chorro, Rosal, Barney, Chaparro, Super Congueros, Panther, Casi Tres Cerros. Bueno pues jóvenes, continuamos. Y en este programa... Gracias por ver el video.